La asamblea decide que mañana a las 8 de la mañana se empiece a concentrar en el CAPE, más precisamente en la Plaza de los Niños, para de ahí, por supuesto, marchar y estar con todos los compañeros en esta movilización, dada la trampa, digamos así, del gobierno, de no acudir y tener en cuenta el compromiso de alguna manera de esta reunión que se iba a dar en el día de hoy, en donde fracasó, de alguna manera dicen que el gobernador está en Buenos Aires y que bueno, también salió a traducir de que no habría bono y por eso hemos hecho una asamblea de emergencia, de urgencia, con todos los compañeros que están acá, que ustedes ven, y también la decisión de esta asamblea es que mañana a partir de las 8 de la mañana estaremos nuevamente en la calle. Aribaro, la situación es que aparte de no haber bonos, ya son licenciados la administración pública. Bueno, sí, creo que eso también viene dentro de esto que les hablo de una trampa, porque quieren descomprimir y mandándolo a la casa a todos con un decreto que han sacado del receso a partir del día 20 hasta el día 31 de enero, cosa que nosotros creemos que esto no va a ser así y que sabemos que aparte de todo esto que se siga, también en el mes de febrero vamos a salir a partir del primer día a movilizarnos y a exigir una paritaria que esté a la altura de las circunstancias y con todas las reglas que realmente tienen que dar respuesta a toda una paritaria que realmente sea y que tenga su actualización en todos los ítems de todo lo que tiene que ver con la remuneración de un trabajador. ¿Esperaban una respuesta en el día de hoy? Sí, por supuesto, esperábamos la reunión, sobre todo la reunión para discutir este tema. Vemos que el gobierno no nos quise atender de alguna manera, porque si bien es cierto no está el gobernador, pero podrían habernos atendido los ministros y habernos dado una respuesta considerable y tener el respeto al menos como habían comprometido y no han cumplido. Entonces, bueno, nosotros estaremos nuevamente en la calle mañana, como siempre lo hemos hecho cuando se dan estos incumplimientos. ¿Ustedes sostienen que el gobierno tiene los recursos económicos para dar el bono? Yo creo que sí, porque si todos los días estamos licitando obras de gran envergadura, quiere decir que si hay dinero y además es un dinero que va a salir una sola vez, porque es un bono, un paliativo, entonces creo que el gobierno sí estaba en condiciones de dar un bono. En teoría hoy le iban a mostrar los números de recaudación, coparticipación, ¿por qué cree que se dilata esto? Bueno, justamente porque han tenido una decisión de tomar la decisión, la peor decisión de decir que no va a haber un bono. Esa es la estrategia del gobierno para mandarlos a la casa todos con este decreto que han sacado ayer para que nadie salga a cuestionar ni a pedir nada sobre lo que nosotros venimos peticionando.